Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Bueno, mala noticia para los que quieran la Superliga Europea porque la Juventus comunica al Real Madrid y a Barcelona, los otros dos fundadores que quedan todavía en pie que dejan la Superliga y parece ser que hay un motivo principal por parte de esto y está bastante relacionado, como no, con la UEFA Bien, antes recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madridista, bueno, Florentino, Laporta, están preocupados saben que la Superliga Europea es bastante importante para el futuro de equipos que no sean Premier y Estado y se está complicando bastante la cosa, esto va a dificultar en los próximos años el poder ingresar más dinero y parece ser que la UEFA, debido a lo que le está pasando a los Juventus con sanciones, plusvalías y todo ese tema estaría un poco amenazando diciendo, oye, si te vas de la Superliga no te sancionamos para Europa pero si sigues ahí no vas a jugar Europa, pues uno, dos, tres años, lo que ya, bueno, pensaría en la UEFA es un poco la amenaza que ha hecho la UEFA a la Juventus y parece ser que ha funcionado esto también podría pasar con el Barça, recordar lo del caso Negrera, recordar la UEFA, la amenaza un poco al Barça de que, oye, esto es muy grave y me da a mí la sensación de que si sigue por el mismo camino que por la Juventus va a pasar igual que el Barça, de oye, deja la Superliga pero no te sancionamos da esa sensación, veremos qué pasa pero la situación está crítica con la Superliga hay solamente dos equipos, Barça y Real Madrid que están en pie y esto es un gran problema no te sancionamos